Aquí estamos en Guru Trotsky con Eruzzi. Saluda Eruzzi. Muy bien. Bueno, vamos a hacer este vídeo para analizar la Liga 1-2-3, las cuatro jornadas que llevamos de Liga. ¿Qué te parece el inicio del Real Zabaza Eruzzi? Bueno, pero primero teníamos que analizar porque se llama la Liga 1-2-3, ¿no? Eso parece un concurso de la tele. Me recuerda al programa este de la calabaza. Correcto. El inicio del Zaragoza, pues quitando Vajnaz, el prometedor. Vajnaz. Vajnaz. Vajnaz, quitando Vajnaz, el resto prometedor. ¿Qué opinas de Paredes? Pues que es un fiestero cabrón y ya está. ¿Aprobarías el regreso de Paredes? No. El de Arango, sí. ¿Y el regreso de...? ¿De Chuzerreo? Sí. Tampoco. Bueno. ¿Y cuál es tu opinión de la segunda división francesa? ¿De la segunda división francesa? ¿De Zaragoza? Pues el inicio era bueno hasta que llegó un equipo ya duro de los que va a estar arriba y nos ha demostrado que el nivel del Zaragoza ahora mismo es un poco nulo o un poquito más bajo que el del Levante. ¿El nivel del Zaragoza o el de Vajnaz? El de Vajniac, sobre todo. ¡Joder! ¡Qué ojeras, macho! Flipando, ¿eh? Sí, ya perdonéis, pero salid de fiesta... ¿Estás estudiando oposiciones para guardia civil o para bombero? Tiene lo que tiene, ¿no? No, estoy estudiando oposiciones para beber. Bueno, y esto que va a quedar grabado, vamos a hacer una porrada de los tres equipos que van a subir a segunda división. Vale. A ver, Gurutroski, ¿cuáles van a ser los tres...? Los dos que van a ascender directo y el que van a ascender por playoff. Ascenso directo, Levante. Si, Levante está en primera. Sí, también. Y Real Oviedo, playoff, Huesca. ¿El Rufi? Pues va a subir Levante y Zaragoza en playoff, Valladolid. Bueno, aquí estamos jugando. El Rayo baja a segunda. Ah, bueno, ahora hacemos, si quieres, los que van a ascender. Los que tienen a segunda... Me gustan las apuestas fuertes. Los que tienen a segunda B. Elche. ¿Por qué? Porque tiene a Dorca, a Pedro y a Lolo. ¿Te parece? Si ese equipo tendría que desaparecer. También. Elche. Ucam. ¿Puede ser de baloncesto? No, también tienen de fútbol. Rayo. ¿Maja la onda? Sí, Rayo Vallecano. Y Mallorca. Mis candidatos son Rayo, Ucan, Tenerife y Atlético. ¿Atlético? El Sevilla Atlético. Ah, el Sevilla Atlético. Vale. ¿Y descensos de primera y sena segunda? No va a haber esta año. No va a haber esta año. ¿Motivo? Que sí. Pues Granada. Va a haber una sorpresa tipo Celta. Granada, Celta. Valencia y Real Sociedad. Si me lo preguntas de una semana te diré otros porque no me acordaré. Yo... ¿El Sporting ganará la Liga? Valencia. Valencia. Atlético de Madrid. Y... Osasuna. Osasuna de Pampluna o Osasuna de... De... De Salsuolo. Ah, vale. Dicho esto, hasta otra. Espero que tengáis una buena semana. Y suscribiros o qué. Suscribiros a El Uci. Sí. La hizo a suscribir. Venga. Y a Guru Trotsky también. A un pal vía mayor. El Ojeroso. Y viva el Saniñina. Venga.